Tras la aprobación de los estatutos de la asociación API Nutesca, se convoca a todos sus socios para el próximo lunes 22 de octubre a las 6 de la tarde en primera convocatoria a la primera asamblea general que tendrá lugar en las oficinas de la API situadas en el polígono de la Desilla, en la calle Guadiana número 28 de Baeza. Se tratarán asuntos de gran importancia, por lo que se ruega confirmación de asistencia. Más información en Nutesca.